Nuestro buen Dios y Padre que estás en el cielo, alabamos en esta hora tu nombre, porque eres bueno y tu misericordia sigue extendiéndose para con cada uno de tus hijos aquí en este mundo. Gracias Señor porque nos permites el privilegio de iniciar este año adorando y glorificando tu nombre en este primer sábado. Gracias Señor porque hemos dejado el trajín de la semana y hoy venimos para poder a tus pies aprender lo que nos quieres enseñar. Que todos podamos percibir tu Santo Espíritu en el lugar donde nos encontramos en esta hora. Te lo suplico humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien a todos y cada uno de los que se han conectado les deseamos un feliz año 2021. Realmente el año que terminó, creo que nadie lo va a extrañar. Es uno de los años más complicados que creo que toda la raza humana ha vivido en los últimos tiempos. Así que hay personas que esperaban que el año se terminara, que se fuera y hay algunos que quizá pensaban que este año fue el más duro que han vivido, que han pasado. Pero ya terminó, se ha iniciado un nuevo año y sin duda alguna con este nuevo año todos también tenemos grandes expectativas, grandes expectativas. Y todos nosotros también en ocasiones tenemos grandes esperanzas, porque eso es así. O sea, no podemos nosotros vivir sin tener esperanzas, sin tener anhelos, sin desear que algo pueda venir de manera distinta. Es difícil para nosotros imaginarnos que no puedan mejorar las cosas. Es cierto que sabemos, de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura y a lo que nos comenta Elena de Juay, que este mundo va de mal en peor. Pero nosotros aún así deseamos que siempre, siempre las cosas puedan ser, por lo menos un poco diferentes. Nosotros tenemos metas en la escuela, metas en el trabajo, metas en la familia, algunas metas grupales, algunas individuales, y esperamos alcanzar todas esas metas. Ese es el gran anhelo que los seres humanos tienen. Tengo esta meta, trato de alcanzarla. Tengo esta otra, trato de alcanzarla. Aquí los que estamos en la universidad y que damos clases, a veces deseamos presentar una mejor materia, los alumnos tratan de hacer más rápido los trabajos, etc. Son parte de los planes. Pero a veces en los planes que hacemos, dejamos el plano espiritual para después. Para después. Es a veces en el que menos pensamos. Y es uno de los aspectos más importantes en la vida cristiana. Y estamos iniciando un año aquí en la casa del Señor, en este apenas el segundo día. Y es bueno que podamos colocarnos cada uno de nosotros metas espirituales. ¿Cuáles son las metas espirituales que tú y yo vamos a tener? Por eso es que en esta mañana vamos a hablar de una consagración completa a Dios. Consagración completa a Dios. ¿Por qué estamos hablando de una consagración completa a Dios? Porque es posible que en ocasiones nos hayamos consagrado a Dios, pero no de un corazón completo. Es decir, empezamos la consagración y a veces dejamos ahí un huequito, un huequito para que alguien se instale. Para que alguien se instale. Y justamente en las Sagradas Escrituras, nosotros tenemos la historia de un hombre que justamente esperamos que no sea la historia que se repita en la vida de los que estamos aquí y de aquellos que estamos observando esta transmisión. Porque sería muy lamentable. La historia de este hombre que se encuentra en el capítulo 25 del libro segundo de Crónicas es una de las historias más emocionantes en la Escritura porque comienza de una manera fantástica y extraordinaria. Vean ustedes lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículos del 1 al 2, cuando empieza a presentar esta historia. Dice, 25 años era Macías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Bueno, este a Macías, su nombre significa Jehová es fuerte. Así que cada que él, cada que alguien se dirigía a él, siempre recordaba Jehová es fuerte. Es un Dios fuerte. Un Dios fuerte que sostiene. Un Dios fuerte que anima. Un Dios fuerte que lleva. Un Dios que no quiere que llegue la persona al fracaso. Y entonces viene el versículo 2, que es una introducción que después explica todo el capítulo. Él dice la Escritura, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no de perfecto corazón. ¿Saben qué? Este es uno de los pasajes que nos debiese hacer meditar mucho más a todos los que estamos siempre estudiando la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová. Si ahí terminara el pasaje, sería extraordinario. Porque hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Sin embargo, después dice, aunque no de perfecto corazón. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nosotros podemos hacerlo recto ante los ojos de Dios, pero no de perfecto corazón? ¿Qué pasó en la vida de Amasías que justamente hace que la Escritura lo registre de esta manera? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no de perfecto corazón. En un pasaje paralelo que encontramos en el libro Segundo de Reyes, en el capítulo 14, se habla justamente de Amasías y dice que justamente hizo las cosas, aunque no como David su padre. Y también dice que hizo todas las cosas de acuerdo a Joás su padre. Y tanto Joás como Amasías, se dice que hicieron lo recto ante los ojos de Jehová. Pero, el único asunto es que justamente de este rey Amasías es el que se dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero o aunque no de perfecto corazón. ¿Qué quiere decir realmente la Escritura con esto? Después viene justamente la explicación que la Biblia tiene, y que este capítulo tiene para decir, aunque no de perfecto corazón. Fíjense bien lo que sigue aquí en las Sagradas Escrituras. Este hombre dice en el versículo 3 y 4, que tenía conocimiento de las Sagradas Escrituras. Es interesante que cuando nosotros vemos uno de los capítulos del libro de Deuteronomio, dice que cuando un rey se nombrara, tenía que tener en su poder una copia de la ley, es decir, una copia justamente de los escritos de Moisés, para que los estuviera estudiando, para que los estuviera viendo qué es lo que Dios requería justamente de él. Y lo interesante es que justamente el versículo 3 y 4 nos dicen que Amasías conocía las Sagradas Escrituras, conocía lo que en aquel tiempo tenían de Sagradas Escrituras. Fíjense lo que dice el versículo 3 y 4, y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey y su padre. Y cada uno de nosotros quizá piense, ahora, pero qué terrible, vean, los mató a todos. Pero vean lo que dice el versículo número 4, Pero no mató a los hijos de ellos según lo que esté escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. A cada uno de aquellos que participaron en la muerte de justamente el padre de Amasías, simplemente, dice la Escritura, que él los mandó matar, pero respetó lo que decía el libro de la ley. Conocer las Sagradas Escrituras es importante. Tratar de llevarlas a la práctica es también importante. Y justamente en aquellos tiempos cuando a veces un rey era nombrado, a veces trataba de destruir a todos aquellos que habían hecho mal, o incluso trataban de destruir a todos aquellos que desearan ahora tener el reino para sí. Ellos trataban de desaparecer a cualquier persona que pudiera hacerles, diríamos hoy, sombra en lo que tenía que ver con su reinado. Sin embargo, dice la Escritura, Amasías respetó lo que decía la ley. La ley decía, los padres no morirán por los hijos, no morirán, solamente aquellos que hicieron mal. Entonces, él obedece, él obedece. Amasías, además de conocer las Escrituras, trataba de practicarlas. Trataba de practicarlas. Por eso es que lo importante no es solamente conocer las Escrituras, estimados hermanos y amigos, no es solamente lo importante, ya conozco las Escrituras y con esto es suficiente. porque a uno de los grandes filósofos que estaba en contra de las Escrituras, apellido de Voltaire, él en una ocasión iba de viaje y llevaba una cantidad de libros ahí junto con él. Y entre esos libros, ustedes se van a sorprender, porque entre todos esos libros también estaban las Sagradas Escrituras. Y un amigo cuando nota que va un libro, las Sagradas Escrituras, junto con los otros libros que lleva Voltaire, quien había estado atacando justamente las Escrituras, le dice, oye, oye, espérate, espérate, Voltaire, ¿tú lees la Biblia? Y Voltaire dijo, sí, con frecuencia. Y el amigo le dijo, es que no entiendo por qué lees las Escrituras, si tú estás en contra de ellas. Y Voltaire, con una voz natural, le dijo, bueno, lo más sencillo es que te lo explique. Cuando se está en un pleito, debes conocer a fondo a tu adversario. Él estudiaba las Escrituras sin tratar de practicarlas. Por eso es que inclusive él dijo, en 100 años la Biblia será un libro pasado de moda. Y además será olvidado y solamente se encontrará en los museos. Y saben lo interesante es que cuando pasaron 100 años, la casa donde vivía Voltaire fue adquirida y utilizada por las sociedades bíblicas de Ginebra. Sí, las personas pueden decir mucho de la Escritura, pueden hablar mucho en contra de la Biblia. Sin embargo, siempre las Sagradas Escrituras son importantes para que todos nosotros podamos estudiarlas, podamos leerlas, podamos practicarlas. Y eso era lo que trataba de hacer a Macías, por eso es que hasta aquí todo está bien. Otro agnóstico llamado Ingersoll, que vivía en el siglo XIX, un día levantó una copia de las Sagradas Escrituras en alto y dijo lo siguiente, dentro de 15 años, este libro lo tendré en la morgue. Y saben qué, 15 años después, Ingersoll estaba en la morgue y la Biblia seguía viva y sigue viva hasta nuestros días. Por eso es que lo importante para cada uno de nosotros, hermanos queridos, durante este año, es que la consagración completa te pide que estudies las Sagradas Escrituras todos los días y que además le pidas a Dios que con la ayuda de su Santo Espíritu puedas practicarlas, porque de qué sirve que la tengas, que la leas si no la practicas. Tenemos todos que aprender a llevar a la práctica lo que Dios justamente nos tiene en este libro sagrado. Es aquí donde se encuentra el mensaje de salvación. Hay que apropiarlo, porque si no lo practicas, no sirve de nada que puedas tener un tomo de las Sagradas Escrituras justamente en tu hogar. Bueno, después viene otra parte de la historia, porque hasta aquí la historia es buena. Pero recuerden, dice la Escritura, ¿qué cosa? Amasías sirvió a Dios, aunque no de perfecto corazón. Hasta aquí está bien. Y si aquí terminara la historia, también nos sentiríamos, a ver, ¿por qué dice que no de perfecto corazón? Si él estudia las Escrituras y trata de practicarlas. Pastor, eso está bien. Claro que está bien. Y por eso hemos dicho, todos nosotros debiésemos tratar de hacer esta parte. La segunda parte también es muy importante, porque cuando ustedes ven, a partir del versículo número 5, el rey Amasías dice que reúne a las familias, va a salir a la guerra con todos los soldados que tiene, y entonces inclusive toma por 100 talentos de plata, dice el versículo número 6, a 100 mil hombres valientes, pero de la parte norte de Israel. Recuerden, estamos hablando de un rey de Judá, este los pide del rey del norte. Ahora, la segunda parte de su vida es que él en este momento está sin alianza con el pecado. No trata de tener alianzas con el pecado. ¿Por qué? Porque Juan justamente dice el versículo 7, vino un varón, un varón, un profeta enviado por Dios, y simplemente lo dice, a ver, espérate, espérate, rey, no vaya contigo el ejército de Israel. Y vean la razón, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. En otras palabras, nosotros no podemos, ¿qué cosa? Tener alianza con el pecado, aunque a veces deseemos tenerla. Las Sagradas Escrituras es clara, nosotros queremos consagrarnos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? No tengas alianzas con el pecado, ni yo debo tener alianzas con el pecado, porque, ¿saben? El pecado tenemos que aceptar a veces es tan atractivo. Si el pecado no fuera atractivo, ninguna persona pecaría. Esto es así de simple. Pero, ¿por qué las personas pecan? Sí, pecamos porque somos pecadores, pero además, ¿por qué hacemos la maldad que el pecado trae consigo? ¿Por qué? Porque es atractivo. Es atractivo. Es atractivo a veces extender la mano y tomar lo que no es nuestro. Eso es atractivo. Yo recuerdo que mi madre tenía un dicho muy interesante. Decía, mira, lo robado no luce, pero mantiene. Tremendo. Pero no puedes tener una alianza con el pecado. Yo no puedo tener una alianza con el pecado. Bueno, justamente él escucha lo que Dios le está diciendo. No está Jehová con Israel. Está contigo. Y si Dios está contigo, por favor, no trates de extender tu mano más allá de donde debes tenerla. Por favor, durante este año consagrémonos de manera completa a Dios. No extiendas tu mano al pecado. Mantente firme, mantente fiel. Y entonces ahora justamente este hombre le dice, oye, está bien, lo que me dices es correcto, voy a tratar de hacerlo, lo he tratado de hacer. El consejo es adecuado. Y sin embargo, vean ahora lo que viene aquí una parte que es muy importante porque dice, oye, está bien, no voy a tener relación con el pecado porque me parece, ya entendí el consejo, no debo tener relación con el pecado. ¿Y qué va a pasar con los 100 talentos de plata que pagué? Porque ya los pagué. Ya pagué 100 talentos de plata. ¿Quién me lo va a regresar? Ahora, 100 talentos de plata para que nosotros podamos entenderlo, en nuestros días serían aproximadamente 3.4 toneladas de plata. Más o menos. Imagínate que tienes 3.4 toneladas de plata en tu casa. Has hecho un negocio y lo has dado este recurso. ¿Vas a perderlo todo? Porque el consejo es no tengas nada que ver con esto. ¿Lo vas a perder todo? Bueno, Amasías dijo ¡Ay, Señor! Y entonces el mismo profeta le dice a ver, espérate, es que Jehová puede darte mucho más que esto. Te puede dar Dios mucho más que 100 talentos. Te puede dar 200, 300. ¿Cuál es el problema? Dios tiene todo en sus manos porque dice la Escritura a mí es la plata y a mí es el oro ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto es lo que tú necesitas? Por eso es que cuando nosotros hablamos de una consagración total a Dios, una consagración completa a Dios, es a veces tenemos que tener alguna pérdida, pero la pérdida que tú tengas, Dios la puede recompensar mucho más. si Dios la puede recompensar. ¿Por qué? Porque Él tiene todos los recursos para dártelos. Él tiene todo para hacer de ti una persona diferente. Pero lo que sí dice las Sagradas Escrituras es no puedes tú estar teniendo una relación con alguien que no está justamente Dios con él. Sí. Amasías dice Señor, además de que pierdo 100 talentos, pierdo 100.000 hombres para la guerra, ¿cómo voy a ir a la guerra sin 100.000? Nosotros a veces razonamos de la misma manera. ¿Cómo es que voy a hacer esto Señor si no puedo? ¿Cómo voy a llevar efecto esto Señor si quedo sin esto o otro? A veces hermanos tenemos que aceptar que tenemos que confiar en lo que Dios dice. por eso es que no podemos tener una relación con el mal de ningún tipo. Hasta ese momento Amasías escucha y dice está bien ¿saben qué? Ya les di el dinero llévense el dinero no pasa nada váyanse de aquí con ustedes no vamos a tener más nada no puedo tener relación con ustedes váyanse llévense el recurso ya les pagué ya les pagué muy difícil a veces para nosotros ver los asuntos como Dios los ve sin embargo Dios es claro Dios es claro no podemos tener relación con el mal quieres tener la asistencia de Dios deja fuera el pecado porque justamente las sagradas escrituras registran en San Mateo 1230 palabras del Señor Jesucristo el que no está conmigo contra mí está y el que conmigo no recoge desparrama ¿cómo te vas a relacionar con alguien así? el rey acepta el reto de alinearse justamente con Dios y ahora espera confiar en Dios y espera que Dios cumpla la promesa y que Dios lleve la promesa hacia adelante y es lo que todos nosotros tenemos que hacer justamente en este año confiar en las promesas de Dios para que Dios las cumpla se va a la guerra y dice las sagradas escrituras que justamente él vence en la batalla porque confió en Dios de manera completa yo todavía digo si hasta ahí hubiera terminado la historia de este hombre wow sería una historia genial genial pero las sagradas escrituras también a veces nos advierten de algunas cosas que pueden pasar en nuestra vida ¿por qué? porque si tú y yo nos descuidamos en algún momento ¿sabes qué cosa? si tú y yo nos descuidamos en algún momento en algo así aunque sea muy pequeñito podemos tener un desliz hacia el mal fíjense bien la historia de Amasías él ya venció ya venció que no acaso confió en que Dios le iba a devolver más de 100 talentos sí que no acaso fue con menos personas a la guerra sí alcanzó la victoria porque Dios se la dio sí ¿qué más quería él? pero cuando ustedes van justamente a las sagradas escrituras ustedes se van a dar cuenta que dice a partir del versículo número 14 volviendo luego a Amasías de la matanza de los Edomitas trajo consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses los adoró y les quemó incienso a ver traten ustedes de darle una explicación a este pasaje es inexplicable si Dios me dio la victoria ¿qué tengo que andar haciendo trayendo otras cosas que me impidan mi relación con Dios? por eso es que la tercera parte de la vida de este hombre es que tenía una apertura al mal un corazón dividido por eso es que dice la escritura adoró a Dios pero no le sirvió pero no de perfecto corazón ¿saben por qué? porque en su corazón había un pequeño espacio que él nunca vio un pequeño espacio que él quizá nunca consideró que fue importante para darle apertura a otras cosas razonando que después de todo podía tener otros dioses además de Dios él no se trajo a esos dioses como un souvenir yo sé que muchos de los que estamos aquí cuando viajamos a algún lugar tratamos de comprar souvenirs algunos recuerditos vamos y compramos algunos recuerdos para llevarle a los amigos o para tenerlos nosotros algunos consiguen llaveros y tienen a veces yo he visto algunos que tienen una colección de llaveros yo he conocido personas que doquiera que van consiguen plumas y traen tienen una colección de plumas diferentes yo conozco tengo un amigo que él coleccionaba servilletas fíjense servilletas yo le decía ¿cómo es posible que te atrevas a coleccionar servilletas de esas de papel? él cada que llegaba a un restaurante veía que el restaurante tenía una servilleta con el propio logo del restaurante y decía ¿sabe qué? me puede traer otra extra por favor y la que le traían la guardaba y la guardaba a veces cuando viajamos juntos en vuelo él siempre pedía una servilleta extra y yo una vez le pregunté ¿por qué? y él me dice ah es que colecciono servilletas siempre pido una nueva bueno este hombre se llevó los dioses no como recuerdos de la gran victoria que Dios le dio sino se los llevó para poder sustituir al Dios verdadero que le había dado la victoria al Dios verdadero que le había dado todo y se lo lleva si es cierto este hombre había hecho todo de manera adecuada al principio pero estos dioses justamente lo llevaron lo llevaron fuera porque el versículo 16 dice a ver versículo 15 se encendió la ira de Jehová contra Macías y envió a él a un profeta que le dijo ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de sus manos? o sea ¿en qué cabeza cabe que te traigas unos dioses derrotados unos dioses que no sirvieron para nada y que los coloques en lugar del Dios que te dio la victoria? ¿te gusta ver a los derrotados? ¿te gusta estar con los que fracasan? pues estos dioses fracasaron no cuidaron a su pueblo Dios te dio la victoria y entonces dice después el profeta yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo se mantuvo como un hombre adorador de dioses falsos ¿qué tragedia? había empezado bien esta es una de las historias que considero más trágicas de la escritura porque primero nos habla de un hombre que conoce la escritura de un hombre que trata de practicar la escritura que un hombre está dispuesto a tener pérdidas por aparentemente ser fiel a Dios imagínese todo eso y que al final lo echa a perder porque nunca su consagración fue completa siempre tenía ahí un huequito ahí ahí tenía un huequito cuando alguien tiene un huequito siempre habrá pérdidas siempre habrá pérdidas ¿para qué tenía que llevar a los dioses? ¿para qué tenía que llevar esto? se volvió a los dioses de los edomitas si Dios te dio la victoria ¿por qué no quieres prestar ahora atención a los consejos de Dios de eliminar todos esos dioses? muchas veces nosotros servimos a Dios hermanos como Macías aparentemente bien pero a veces tenemos que coser un pequeñito espacio ahí un pequeñito espacio ahí en el corazón y ese pequeño espacio es el que echa a perder nuestra vida es el que echa a perder nuestra vida hermanos queridos durante este año 2021 estudiemos la Biblia para ser sabios creámosla para estar seguros practiquemosla para ser transformados eso es lo que Dios espera eso es lo que Dios espera hace tiempo atrás leí una anécdota que me parece que ilustra lo que la escritura nos dice de Macías era una historia no sé si fue real simplemente la leí y me pareció muy interesante era una historia de un grupo de jóvenes universitarios que estaban graduando y entonces los jóvenes universitarios a veces hacen algunas bromas y entre ellos hicieron algunas bromas con algunos de los compañeros y a uno de ellos se los llevaron fuera de la de la ciudad y los dejaron en el camino y ahí cuando los dejaron en el camino a uno de ellos lo habían disfrazado le pusieron un traje rojo con una cola larga y con cuernos era un traje del diablo y entonces lo dejaron allí en el camino y le dijeron bueno te toca ir a la ciudad ahí a ver quién te ayuda así que imagínese que usted va manejando y cuando va manejando de noche alguien le hace la parada y lo ve usted de rojo con cuernos y cola nadie se quiso parar y nadie le quiso dar ayuda simplemente siguió caminando y siguió caminando y siguió caminando hasta que por fin llegó a la ciudad ya era de noche oscuro pero se veía un lugar que tenía luz allá un lugar que tenía luz y este hombre dijo bueno en ese lugar donde hay luz sin duda alguna me van a ayudar y sabe qué cosa era una iglesia una iglesia simplemente le digo es una historia era una iglesia empieza a entrar por la puerta principal y ahora imagínense cuando él abre la puerta las personas voltean para ver quién es y entonces cuando empiezan a voltear las primeras personas lo ven así todo mundo se va todo mundo se va porque entró el diablo a la iglesia imagínese usted la sorpresa de todo mundo el predicador que estaba aquí como sabía que tenía algunas cosas malas también él mismo se baja y se va por la puerta lateral y todo mundo trata de escabullirse porque llegó y todo mundo piensa que le va a sacar todos los pecados pasados que tiene y sin embargo hay una hermana que estaba medio dormidita como muchas a veces se quedan en el culto estaba medio dormidita ahí en una de las bancas y de tanto bullizo que hace la gente entonces se medio despierta pero como también es una hermana que estaba un poquito pasadita de peso le cuesta mucho trabajo y finalmente se levanta pero cuando se levanta llega este hombre que se pone delante de ella y le dice oiga y él dice espérese mi señor diablo no 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 tranquilo tranquilo dice mire yo vengo aquí a la iglesia yo tengo aquí a la iglesia siempre estoy aquí en todos los temas pero sabe que aquí en mi corazón siempre he guardado un huequito para usted servir a dios pero no de perfecto corazón estimados hermanos y amigos dios espera que durante este año podamos pedirle a dios que nos ayude a consagrarnos totalmente a él para que las grandes promesas de un dios amante de todos los seres humanos podamos ver cumplida podamos ver las cumplidas en nuestra vida recuerden el gran tema de las escrituras es el señor jesucristo es nuestra salvación es el propósito de dios que alcancemos la gran meta debe ocupar nuestra mente debe gobernar nuestro corazón debe guiar nuestros pies estudiamosla durante este año con frecuencia y con oración de tal manera que podamos al fin del año recibir las palabras del señor bien siervo y fiel te consagraste a mí durante este año yo te he transformado en una nueva criatura que honres y glorifiques mi nombre en esta tierra y en el mundo venidero y en el mundo venidero